Matemáticamente siempre hay chances todavía. Se dieron otros resultados buenos también. San Jorge no pudo lograr una victoria. Bueno, Juventud sí, pero está solo a tres puntos. Nada, dependemos de nosotros también. Tratar de ganar este partido para seguir con chances para las próximas fechas. ¿Anímicamente están bien? Sí, sí. Creo que después de Juventud fue un golpe duro, pero más allá de que nos fuimos todos con bronca porque era un partido que se podía haber ganado. Pero sí, estamos todos trabajando con compromiso por el mismo objetivo. Estamos todos juntos. Como siempre lo dijimos, somos un plantel corto, así que estamos todos tirando para el mismo lado para lograr el objetivo. ¿En qué es lo que se trabajó justamente para el partido de este miércoles? Bueno, hacemos hincapié más en lo nuestro que por ahí en el rival, como siempre lo hacemos. Trataremos de mejorar la pelota parada que se habló en la semana. Creo que hemos tenido muchas pelotas paradas el partido anterior y no hemos inquietado al rival, así que estamos en eso. ¡Gracias! ¡Gracias!